Extrañas sensaciones invaden mis sueños Un sudor frío baña mi cuerpo El negro velo de la oscuridad no me deja ver más allá Mi mente aterrada no puede escapar Una noche más condenado a esperar La vuelta atrás se ha comenzado a restar Mi suerte ya está echada Ya no hay vuelta atrás Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí El eco de los pasos rompe el silencio Sonido espeluznante anuncia el final La fecha señalará Llega el momento Sentencia ejecutada Por fin libertad Una noche más condenado a esperar La vuelta atrás se ha comenzado a restar Mi suerte ya está echada Ya no hay vuelta atrás Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí Una noche más condenado a esperar La vuelta atrás se ha comenzado a restar Mi suerte ya está echada Mi suerte ya está echada Ya no hay vuelta atrás Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí no Aquí no hay nadie Álругое Álés Álés Gracias por ver el video.